Bueno chicos, eso es un adelanto de lo que es Australia. Me quiero ir mañana, me quiero ir ya. Yo también, yo también. Piel de gallina. Bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo, la verdad que a nosotros nos encanta, a todo el equipo de YouTube nos encanta este vídeo, nos carga las pilas a tope y bueno, como os he dicho, es un anticipo de lo que es Australia, ¿vale? Vale, si te parece bien María, todavía faltan bastantes personas que se conecten, pero bueno, podemos ir empezando explicando tu experiencia, cómo viviste tú el tiempo que estuviste allí y bueno, vamos comentando todo. Vale, yo solo quería decir que igual que habéis visto este vídeo, en el canal de YouTube que os han pasado por allí también están mis vídeos, que no sé si alguien los ha visto y bueno, ahí explico toda mi experiencia desde que gané la beca con los YouTube hasta que fui a Australia y bueno, todo el proceso, toda la experiencia y aún quedan muchos vídeos por colgar, así que si la queréis ver podéis ir a nuestro canal de YouTube y ahí están todos. Perdona María que te interrumpa un segundo. Perfecto. Chicos, a través del chat, que me he olvidado deciros, a través del chat podéis ir formulando preguntas que nuestra compañera Isa, que aunque no la veis está ahí, ella irá recopilando todas las preguntas y al final de la charla vamos a resolver las dudas más comunes, ¿de acuerdo? Y luego para casos más concretos nos escribís un mail y os contestamos, ¿de acuerdo? Perdona María. No, no pasa nada. Está perfecto. Vale, pues voy a explicar un poco quién soy y cómo fue todo desde el principio, ¿vale? No sé si ponerla otro diapos ya. Bueno, me quedo aquí y luego ya la pasamos. Pues bueno, para los que no me conozcáis, mi nombre es María, como ya he dicho, tengo 25 años y soy de Terrassa, que es un pueblecillo que está al lado de Barcelona y hace, pues, hará un año, año y medio, yo estaba estudiando un máster en Barcelona y un día me dijeron que hacían una conferencia sobre Australia y pensé, ¡guau, Australia! Pero sin más, o sea, yo no sabía nada de Australia ni nunca había pensado de ir a Australia. Y bueno, fui a la conferencia y estaba Marta. Marta nos contó todo su proyecto más empresarial y al final de la charla nos dijo que si hacíamos un proyecto para USYUTU, un proyecto de marketing, podíamos ganar una beca para trabajar con ellos y estudiar en Australia. Entonces dije, ¡guau, no puedo dejar pasar esa oportunidad! Y nada, estuve trabajando un montón y conseguí que Marta me escogiera entre los que se presentaron. a la beca, ¿no? Todo. Entonces, la beca eran tres meses en Australia y cuando hablé con Leti sobre cuánto tiempo estar allí, si tres meses eran suficientes o no, pues decidimos entre las dos y con toda la información que me dio que era mejor, pues, que estuviera un poco más para aprovechar la oportunidad. Y nada, y al final estuve siete meses allí. Y durante estos siete meses, pues, estuve tanto estudiando como trabajando. Estudiando, estudié inglés y trabajando, pues, trabajé de prácticas con USYUTU, era la becaria. Y luego trabajé también dando clases de tenis. En contacto de la escuela, pues, supo que jugaba tenis y me dijo, mira, pues, ve a esta casa y pregunta y a ver qué te dicen. Y al final, pues, acabé dando clases a los niños de un australiano. Y nada, os voy a contar un poco por qué Australia. Yo esta pregunta nunca me la hice a mí misma y no fue hasta después de la experiencia que dije, quiero volver. Quiero volver, ¿por qué? Pues, por todo esto, ¿no? En primer lugar, pues, la calidad de vida que tienes allí. O sea, una vida muy relajada, está rodeado de naturaleza, los australianos son súper majos, te ayudan en todo. A mí, no sé, nunca me hubiera imaginado que ir a un país extranjero fuera tan fácil. Parece que es Australia, está ahí súper lejos, pero luego vas allí y es como muy cercano todo y todas te ayudan. ¿Qué más? Cuando estuve allí conocí gente de todo el mundo. Es brutal la gente que hay. Es que cualquier país, y muchos más de los que te puedas imaginar. Cuando estás en tu país, pues, no sé, no te rodea tanto extranjero, a lo mejor. Y cuando vas allí, pues, conoces a gente de todo el mundo. Yo ahora tengo amigos por donde, por todo el mundo. Podré visitarlos si quiero. ¿Qué más cositas? El clima que tiene Australia es súper, súper guay. O sea, hace sol casi cada día. Si llueve, llueve un chaparrón y luego sale el sol otra vez. O sea, que no importa. Y el invierno también es suave. Y en verano, sí que depende del sitio donde vas, hace más calor. Claro, es que Australia es tan grande que depende de donde vayas, hará más calor o menos. Pero bueno, eso ya, cuando hablemos de ciudades, ya lo explicaremos mejor con Leti. Y luego, para mí, la experiencia de aprender a surfear es una de las cosas que, por las que volvería a Australia. No sé, es algo muy sentimental a lo mejor, pero es una de las cosas que más me ha impactado. Aprender a surfear, surfear con delfines, estar en el mar, no sé, con todos los australianos. Y la experiencia, pues, me llena un montón. Y con Marta, que está por ahí, es mi compañera. Marta, vamos a surfear, por favor. A ver si dice algo. Ahí está contestando preguntas, Marta. Claro. Qué más cositas. En la educación, yo no me imaginaba que estudiar sería tan distinto a como es en otros países. Allí le dan mucha importancia a la práctica y te explican un concepto y quieren que lo interiorices bien practicando, hablando, o sea, no te dan la teoría y luego tú estudias en casa, sino que lo machacan, lo machacan hasta que lo interiorizas y no hace falta hacer examen y que te lo aprendas de memoria porque ya lo tienes. Yo no fui hasta tres meses después de empezar a inglés que me di cuenta de todo lo que había aprendido. ¿Qué más cosas? ¿Por qué Australia? Porque fue la primera vez que compré una furgoneta y me fui de viaje. hice un viaje de 8.000 kilómetros fuera a Australia que fue alucinante con una japonesa y por muchas, muchas cosas. Muchas aventuras, ¿no, María? Sí, es que estaría la vida explicándolas. No cabría ningún galeti, tú lo sabes. Sí, sí, son muchas cosas, muchas experiencias que uno vive cuando está tan lejos de casa, mucha gente que conoce y la verdad que, por suerte, todo es positivo, o al menos casi todo. Bueno, si te parece bien, María, voy a explicarles un poquito los visados, ¿vale? El tema de los visados que es una cosa que nos preocupa mucho a todos porque, como todos sabéis, para viajar a Australia, como a muchos otros países, necesitamos un visado de entrada al país. Para ir a Australia tenemos varias opciones de visados, ¿de acuerdo? Que son el visado de turista y el de estudiante, ¿de acuerdo? Pero, bueno, hay algunas otras... Perdón, y también de la work and holiday, ¿vale? Hay más opciones, pero los tres más comunes son estos. El visado de turista es un visado que, lógicamente, como indica su nombre, es para ir a hacer turismo, para ir de vacaciones a Australia. Con este visado podemos estar de tres a doce meses en Australia. Hay dos tipos de visado de turista. El e-visitor, que es totalmente gratuito, se solicita online, es totalmente gratuito y en menos de 78 horas lo suelen aprobar, ¿de acuerdo? O luego tenemos el visitor, que, según la estancia, el precio ronda entre 130 y 335 dólares australianos. Es muy importante destacar que con el visado de turista es totalmente ilegal trabajar, ¿vale? Está totalmente prohibido. Sinceramente, chicos, muchas veces nos preguntan sobre el ir a trabajar con visado de turista. Nosotros, bajo ningún concepto, lo recomendamos, te la juegas. Inmigración está muy pendiente de este tema, no quiere que vaya nadie a trabajar con visado de turista, trabajar de forma ilegal. Por lo tanto, aquellas personas que se van tres meses y luego renuevan para otros tres meses más, ahí es donde Inmigración trata siempre de ver si realmente es por turismo o no, ¿de acuerdo? Así que yo, aquellos que queráis ir a conocer Australia, pasar unas semanitas y a descubrir ese maravilloso país, perfecto, pero aquellos que queréis ir a trabajar, no os lo recomiendo para nada, ¿de acuerdo? El visado que nos permite trabajar y que es muy fácil de conseguir es el visado de estudiante. Para conseguir el visado de estudiante simplemente nos tenemos que matricular en un curso de mínimo tres meses y de ahí en adelante. Cuantos más meses de estudio hagamos, más meses de visado nos va a conceder Inmigración, ¿de acuerdo? El mínimo son tres meses pero no hay un máximo, ¿de acuerdo? El máximo irá en función de los meses de estudio que cada uno de nosotros elijamos. Luego, más adelante, os explicaré las opciones de cursos que tenéis. Con visado de estudiante es importante destacar que estamos obligados a tener un seguro médico que nos cubra por todos los meses que estemos en Australia. La sanidad en Australia es muy cara, por lo tanto es obligatorio que tengamos este seguro médico. No os preocupéis que nosotros mismos también nos encargamos de gestionarlo, así que por eso no tenéis que preocuparos. También estamos obligados todos los estudiantes a pasar un reconocimiento médico, unas pruebas médicas. Estas pruebas médicas hay centros médicos homologados por todo el mundo. Por ejemplo, en España se realizan en Barcelona o en Madrid, en Colombia se realizan en Bogotá, Cali, Medellín, en Argentina, en Buenos Aires, en Uruguay, en Montevideo, Chile, Santiago, ¿vale? En cada país, en México hay varios centros, según el país, hay unos centros homologados u otros. No os preocupéis que nosotros también ya os daríamos esta información. El visado de estudiante se puede solicitar cuatro meses antes de la fecha de inicio del primer curso. Por lo tanto, nosotros siempre recomendamos empezar como mínimo con cuatro meses de antelación para tratar de conseguir el visado aprobado lo antes posible para que os podáis comprar el billete de avión con mucha antelación. Como sabéis, si uno se compra un billete de avión de hoy para mañana o de hoy para la semana que viene, le puede salirme caro. En cambio, si te lo compras con cuatro meses de antelación, que es el tiempo en el que podemos conseguir un visado aprobado, tienes mucho margen para conseguir unos buenos precios. Con visado de estudiante podemos entrar a Australia solo con el billete de ida, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que en algunos países nos exigen demostrar que disponemos del billete de regreso o bien del dinero para comprar el billete de regreso, ¿vale? Esto según el país de procedencia del estudiante. Con visado de estudiante también existe la opción del visado de pareja. Todos aquellos que seáis parejas tenéis la opción de este visado, ¿de acuerdo? El visado de pareja siempre va unido, siempre va vinculado al visado de estudiante. El visado de pareja es para aquellas parejas que, por ejemplo, uno de los dos ya sabe inglés, ya tiene estudios y no quiere estudiar, simplemente quiere ir a Australia para vivir la experiencia y trabajar y el otro sí que necesita estudiar, ¿de acuerdo? Porque no tiene el nivel de inglés suficiente o por el motivo que sea. Entonces, el estudiante es el solicitante principal y su pareja puede ir dentro de su visado. Para poder obtener el visado de pareja, lógicamente, hay que demostrar la inmigración que sois una pareja real, no se pueden hacer ningún tipo de montajes porque para demostrar que somos parejas tenemos que demostrar con documentos que somos una pareja real y que esa pareja está formada como mínimo desde hace 12 meses, ¿de acuerdo? Todos los documentos que hay que presentar tienen que ser documentos posteriores a 12 meses. No es necesario estar casado, hay otras opciones de demostrar que sois parejas o bien, como he dicho, con el certificado de matrimonio o bien con certificado de pareja de hecho o bien con documentación varia como recibos de alquiler, recibos de hipoteca, presos, billetes de avión, fotografías, ¿de acuerdo? E-mails, hay muchos otros documentos que sirven también para demostrar que sois pareja. Pero bueno, las parejas que estéis interesados en estos visados nos escribís y ya os damos la información detallada. El visado de estudiante tiene un coste, obviamente, y desde hoy, 1 de julio, el precio del visado de estudiante ha subido a 550 dólares. Hasta ayer costaba... Dime, María. No, perdona, que Ezequiel hace una pregunta que es interesante y dice que en esta opción que mencionas, el visado de pareja, me pregunta que si la pareja no necesita la visa de trabajo, entonces. No, no la necesita, ¿por qué? Porque la pareja va con visado de pareja, es otro visado. Una cosa es el visado de estudiante y otra cosa es el visado de pareja, ¿de acuerdo? Entonces, el visado de pareja siempre tiene que depender de otro visado, ¿de acuerdo? En este caso, dependería del visado de estudiante. La pareja tendría las mismas condiciones de visado en cuanto a duración, ¿de acuerdo? Pero, tendría una diferencia en cuanto a las horas de trabajo que nos permite el gobierno australiano trabajar en Australia, ¿de acuerdo? Que ahora os voy a explicar. Con visado... Bueno, os acabo de explicar el precio del visado y ahora os explico todas las opciones de trabajo, ¿de acuerdo? El precio del visado de estudiante cuesta 550 dólares a partir de hoy, ¿de acuerdo? Desde ahí... Hasta ayer costaba 535 dólares australianos, solo ha subido 15 dólares por suerte y... Y bueno, no es tanto... No es tanta la diferencia, ¿eh? Entonces, si os parece bien, ahora os voy a explicar todas las opciones de trabajo que tenemos, ¿no? Porque con el visado de estudiante podemos trabajar de forma legal en Australia. Así como con el visado de turista está totalmente prohibido trabajar, con el visado de estudiante podemos trabajar tanto los estudiantes como las parejas, ¿eh? Lo que pasa que tenemos una serie de limitaciones. El visado de estudiante le permite al estudiante trabajar de forma legal 20 horas por semana durante los meses que está estudiando y full time los meses que está de vacaciones, ¿vale? Siempre, luego os explica, cuando os explique los cursos os explicaré las opciones de vacaciones, pero siempre tratamos de conseguir las máximas vacaciones posibles para nuestros estudiantes porque así de este modo ganáis más meses de visado y más semanas en las que podéis trabajar full time, ¿de acuerdo? Claro, en mi caso, por ejemplo, yo fui a Australia 7 meses y hice primero un curso de inglés de 3 meses, luego tuve un mes y medio de vacaciones más o menos, luego estudié otro mes exacto y luego tuve otro mes de vacaciones y claro, los meses de vacaciones sí que puedes hacer las 40 horas está muy bien Sí, la verdad que sí porque cuando uno está estudiando como los cursos son cursos de 20 horas semanales inmigración solo nos permite trabajar 20 horas por semana en cambio cuando estamos en periodo vacacional podemos trabajar la jornada completa ¿de acuerdo? La pareja, las parejas que van con visado de pareja también pueden trabajar de forma legal pero solo podrán trabajar 20 horas de forma legal durante toda la duración del visado ¿de acuerdo? Hay algunas excepciones según el tipo de estudios que va a hacer la pareja ¿de acuerdo? Bueno, esto cuando lleguemos a los cursos os lo voy a poder detallar más porque es mucha información y no quiero liaros pero es importante que tengáis claro que con visado de estudiante podemos trabajar de forma legal en Australia los estudiantes podemos trabajar 20 horas por semana cuando estudiamos y full time cuando estamos de vacaciones y las parejas podrán trabajar también 20 horas o 40 depende del tipo de visado del estudiante ¿de acuerdo? y otro dato importante es que hasta que no empezamos el curso ni el estudiante ni la pareja pueden trabajar de forma legal nosotros siempre recomendamos que lleguéis a Australia una semana antes de empezar la escuela por lo tanto durante esa primera semana podéis estar en Australia sin ningún problema pero no podéis trabajar de forma legal hasta que el estudiante empiece el curso lo bueno de combinar los estudios con el trabajo es porque nos permite costearnos la vida en Australia Australia es un país caro y evidentemente no todo el mundo sin trabajar podría subsistir por lo tanto espera que estoy leyendo perdona estoy leyendo el chat no hay ningún tipo de límite de edad para el visado de estudiante ¿de acuerdo? no hay límite de edad el poder trabajar el poder compaginar estudios con trabajo nos permite costearnos nuestra estancia en Australia lógicamente mejorar nuestro nivel de inglés y nuestros estudios ampliar nuestro currículum nuestra experiencia y obviamente pues obtener un currículum más internacional preguntan si con 20 horas de trabajo nos da para sobrevivir sí sí siempre y cuando tengas una vida quien lo pregunta Agustina siempre y cuando tengas una vida normal ¿no? sin grandes lujos tener en cuenta los trabajos por ejemplo no cualificados nos pagan entre 15 20 20 20 y poco dólares la hora ¿de acuerdo? teniendo un trabajo no cualificado y trabajando solo 20 horas por semana cubrimos nuestros gastos básicos que son alojamiento comida transporte móvil y lógicamente siempre nos sobra algo pues para salir a tomar unas cervezas con los amigos o ir a comerte una pizza ¿de acuerdo? no te da para grandes lujos pero sí para costear todos tus gastos básicos trabajando solo 20 horas por semana pero los meses que podemos trabajar full time claro ahí es donde aprovechamos a trabajar mucho para lógicamente ahorrar dinero para cuando vengan los meses en los que no podemos trabajar full time el hecho de conseguir un trabajo en Australia es relativamente fácil lógicamente influye mucho en nuestro nivel de inglés en Australia hay trabajo por suerte hay bastante trabajo lo que pasa claro el problema que tenemos es el nivel de inglés lógicamente si uno no sabe inglés no puede comunicar si no puede mantener una conversación no puede optar a muchos puestos de trabajo entonces los que llegamos a Australia con un nivel de inglés más bajo más básico tenemos que optar por trabajos no cualificados y a medida que vamos mejorando nuestro nivel de inglés podemos ir optando a otro tipo de trabajos ¿cómo se te dio a ti María con las clases de tenis con los chicos? pues al principio me costó un montón porque claro yo me sabía todas las palabras en castellano y era como a ver cómo le digo ahora al niño que cambie la empuñadura de la raqueta y al final pues los niños me enseñaban a mí las palabras y al final pues mucho mejor y lo que decías claro el sueldo el sueldo por ejemplo al ser clase de tenis privadas pues a lo mejor sí que me pagaban un poco más y a mí me pagaban pues unos 25 30 dólares la hora y claro iba a su casa les daba la clase y cobraba eso ¿no? a lo mejor en un club de tenis pues ya bajaría más los precios a 15 20 dólares que era lo que decías tú sí habitualmente los trabajos no cualificados no suelen pagar eso entre 15 y 20 15 es el mínimo realmente yo creo que ahora ya están más de 18 20 dólares la hora trabajos no cualificados nos referimos a trabajos en los que no es necesario tener un dominio muy alto del idioma ¿de acuerdo? por ejemplo como cleaner limpiando en restaurantes en hoteles en bares o como dishwasher fregando platos este es un trabajo muy común entre los chicos las chicas solemos empezar muchas trabajando como camareras de habitaciones haciendo las camas y limpiando las habitaciones de los hoteles también como canguro como babysitter es algo muy común también entre las chicas también para chicos ¿vale? pero siempre bueno normalmente son más las chicas que nos gustan ¿no? más los niños y tiramos para ese lado luego como os he dicho a medida que uno va mejorando su nivel de inglés puede optar a otro tipo de trabajos o bien optar a cobrar algo más evidentemente uno cuando llega a Australia empieza trabajando de lo que encuentra sea de cleaner de dishwasher jardinero frega platos lo que sea y a medida que van pasando las semanas y esa persona va consolidando su posición laboral bueno y va mejorando su nivel puede lógicamente hablar con su jefe y bueno tratar de que le suban un poco ese sueldo ¿de acuerdo? y cuando uno ya lleva un tiempo aquellos que llegáis a Australia que ya tenéis un buen dominio del inglés podéis optar a otro tipo de posiciones laborales y buscar algo más de lo vuestro ¿eh? hay mucha gente que nos escribe que nos dice que son enfermeros médicos ingenieros profesores eso está genial lógicamente todo eso suma pero si no tenemos un buen dominio del idioma no podremos nunca optar a trabajar de lo nuestro ¿de acuerdo? para conseguir un trabajo en Australia es muy importante que os olvidéis de entrada ¿vale? recurrir a las páginas web en Australia conseguir un trabajo no cualificado no se consigue a través de las páginas web María por ejemplo consiguió su trabajo lo consiguió a través de un contacto de la escuela de Max ¿no? imagino fue Max María sí, exacto Max bueno es una persona super Max sí, trabaja en la escuela en la que María y yo hemos estudiado y le consiguió este contacto ¿de acuerdo? realmente los contactos en Australia funcionan muy bien y os animamos a que en cuanto lleguéis a Australia os relacionéis con todo el mundo que os hagáis conocer que todo el mundo sepa que acabáis de llegar que necesitáis un trabajo que estáis dispuestos a trabajar de lo que sea que no se caen los anillos y que vais a estar un largo tiempo en Australia y que necesitáis trabajar ¿de acuerdo? por lo tanto las páginas web están muy bien pero siempre es mejor con currículum en mano recorrer aparte de conocer a mucha gente y que se vaya corriendo la voz tenéis que relacionaros con la gente en la casa en la que viváis con la gente de la escuela con la gente del barrio de la panadería de todas partes deben saber que acabáis de llegar que vais a estar un largo periodo de tiempo en Australia y que necesitáis trabajar esa es una muy buena forma de conseguir un trabajo funciona muy bien en Australia tenemos muchos estudiantes que consiguieron un primer trabajo y esa misma persona que los contrató los fue recomendando a otras personas y actualmente tienen más de un trabajo así que es muy importante esa parte las páginas web también funcionan pero están más enfocadas más bien para tal vez trabajos más cualificados u otro tipo de trabajos así que nosotros siempre os animamos a que en cuanto lleguéis a Australia con currículum en mano lógicamente tenéis que tener un currículum que se corresponda con el tipo de trabajo al que vais a que vais a solicitar no vais a si vais a por ejemplo a pedir un trabajo como camarero en un restaurante como mesero lógicamente llevar un currículum especializado o de lo que sea siempre es recomendable tener varios modelos de currículums y en función del lugar al que uno va a pedir trabajo que entregue uno u otro en las escuelas os ayudan a corregir vuestros currículums nosotros tenemos plantillas y os podemos enviar plantillas de diferentes profesiones pero lógicamente en la escuela en la primera semana tenéis que junto con vuestro profesor corregir vuestro currículum antes de empezar a repartirlos como os he comentado con un nivel básico de inglés los trabajos a los que optamos los extranjeros son trabajos no cualificados por lo tanto siempre es mejor ir a buscar trabajo a bares restaurantes lugares más bien pequeños no irse a un super hotel va a ser más difícil siempre pero si te vas a un bar a un restaurante y sobre todo si son de habla hispana un restaurante argentino o un restaurante español o una taberna o algo así siempre suele haber personal de habla hispana y es más fácil empezar introducirse ¿de acuerdo? el visado el visado bueno el visado de estudiante luego os explicaré qué opciones de cursos tenéis para poder conseguir el visado de estudiante ahora os voy a explicar las opciones de 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 el perdón el visado work and holiday perdón es que me van hablando por el chat y me voy distrayendo perdón lo veo ahí que parpadea y digo ¿qué pasa? pregunta Daniela ¿cómo sería la cuestión si no tienes experiencia laboral? bueno Daniela evidentemente para según para algunos trabajos es necesaria tener experiencia laboral para otros no para fregar platos o para limpiar en hoteles tampoco es necesaria tener mucha experiencia laboral ya me concentro Marta lo siento y muchas veces lo que hacían los estudiantes también era pues a ver para limpiar para limpiar platos y para cosas así todo el mundo lo sabe hacer entonces inventarse un poco el currículum no pasa nada por esas cosas no es una cosa que vayas a llegar al restaurante y no vas a saber limpiar platos exacto así que no pasa nada también es importante chicos si tenéis cartas de recomendación de trabajos en los que ya habéis estado lógicamente adjuntarlos al currículum eso es muy importante y que antes de salir a buscar trabajo debéis prepararos un mini speech una breve presentación de quién eres a qué te dedicas qué sabes hacer vale un breve speech que en la escuela también nos pueden ayudar a prepararlo para ir a hacer esa introducción cuando uno va a entregar un currículum preguntar siempre por el manager del negocio y presentarse entregando el currículum y haciendo ese mini speech hay que ser también perseverante chicos que esto lo he olvidado comentar anteriormente cuando uno sale a buscar trabajo en Australia y recorre varios locales durante la primera semana si durante esa primera semana no te han llamado de ningún sitio lo importante es que en la siguiente semana vuelvas a pasar por todos aquellos lugares en los que dejaste un currículum la semana anterior el hecho de ir dejar el currículum y bueno ya me llamarán siempre es mejor que uno vaya pasando todas las semanas por los sitios en los que ya ha entregado un currículum y bueno y preguntando si tiene alguna vacante para él o si conoce también de algún sitio eso también oye no sabrás de algún otro sitio que estén buscando a alguien la verdad que en Australia la gente es muy hospitalaria y siempre tratamos de ayudarnos los unos a los otros y bueno en ese aspecto por suerte la mayoría de estudiantes tienen trabajo así que bueno eso es un punto positivo de cara a Australia bueno otro visado que os permite trabajar en Australia es el visado Work on Holiday ¿de acuerdo? este visado es un visado nuevo relativamente nuevo para España el acuerdo se firmó el pasado 23 de noviembre del 2014 este visado permite a españoles y otras nacionalidades como chilenos a argentinos uruguayos y si no recuerdo mal también mexicanos creo ir a Australia por un año para trabajar básicamente y en caso de querer estudiar podrían hacerlo durante 4 meses este es un visado pues enfocado más bien para aquellas personas que ya saben inglés porque te exigen demostrar que tienes un nivel de inglés bueno con un título oficial de inglés es un requisito indispensable y es para básicamente para aquellos que quieren ir a vivir la aventura vivir la experiencia y trabajar durante un año en Australia los requisitos básicos como tenéis escritos es tener entre 18 y 30 años de edad hay que tener hay que presentar una serie de documentos entre ellos una carta de apoyo del gobierno estudios superiores de grado superior un certificado de inglés que puede ser un IELTS un Cambridge Advance o un TOEFL este visado se debe solicitar desde fuera de Australia aquellos que están actualmente en Australia y quieren optar a este visado tienen que salir de Australia para solicitarlo no lo pueden solicitar estando en el país es necesario demostrar que posees 5.000 dólares australianos en tu cuenta y como he dicho anteriormente es necesario tener un buen nivel de inglés mucha gente nos escribe y nos pregunta yo tengo el FERS ¿sirve? no el FERS no sirve solo sirve IELTS Cambridge Advance y TOEFL ¿de acuerdo? en nuestra página web encontraréis toda la información básica sobre este visado todos los requisitos cómo conseguir ciertos documentos y dónde debes enviar esos documentos para poder optar a este visado si voy a voy a colgar ahora el link vale gracias María esto está la información para España que hoy ha salido la segunda convocatoria y así mira ya lo ha colgado la Work on Holiday es un visado que se conceden únicamente 500 plazas anuales para españoles por lo tanto el 23 de noviembre cuando empezó a concederse este visado se abrió la lista para 500 solicitudes y hoy 1 de julio se han abierto 500 plazas más así que aquellos que ya sepáis inglés que tengáis un título oficial de inglés y que cumpláis con todos los requisitos podéis optar a este visado ¿de acuerdo? tendréis que recopilar todos los documentos meterlos en un sobre y enviarlos a la embajada australiana que está en Berlín en nuestra web encontraréis toda la información no es necesaria tener lógicamente el dinero en una cuenta australiana que veo que alguien lo ha preguntado Emilio no, obviamente no tú tienes que enviar tu cuenta bancaria de tu país y la cifra convertida en dólares australianos tiene que ser mínimo 5000 dólares australianos si es más mucho mejor como características este visado nos permite estar un año en Australia solo un año es un visado que se concede una vez en la vida así que aquellos que lo pidáis aprovecharlo no lo pidáis para ir tres meses sería una lástima porque desperdiciaríais la oportunidad solo dan uno por vida así que aquellos que queráis iros un año a Australia y cumpláis con los requisitos podréis pedirlo os permite entrar y salir del país siempre que queráis son 500 plazas anuales y te permite trabajar como máximo seis meses para la misma empresa no podríais estar el año entero trabajando para la misma empresa a los seis meses tendrías que cambiar de empleo y en caso de querer estudiar podrías hacerlo durante cuatro meses no más no cinco ni seis solo cuatro el coste de este visado son 440 dólares australianos aproximadamente unos 300 euros como os he dicho mirad nuestra web que ahí tendréis toda la información detallada Betty perdona preguntan pregunta del visado de estudiante me preguntan si hay que tener un mínimo de dinero en la cuenta del banco pues bien María esta pregunta es un poco ambigua porque depende de la nacionalidad del estudiante ¿de acuerdo? para el gobierno australiano los estudiantes estamos clasificados según nuestra nacionalidad bueno es un poco complicado de explicar pero según el país de procedencia del estudiante sí que es necesario demostrar que posees fondos económicos en una cuenta en tu país para mantenerte durante todo el tiempo de visado que vayas a estar en Australia por ejemplo países como España España Chile México no es necesario demostrar que disponemos de fondos económicos no es necesario países como Colombia Argentina Uruguay sí que es necesario Perú Bolivia sí que es necesario por este motivo todos estos temas más concretos según la nacionalidad por favor enviarnos un email explicarnos vuestra situación vuestra nacionalidad básicamente y a partir de ahí os podremos dar más información más detallada porque depende de la nacionalidad del estudiante ¿de acuerdo? Vale y luego preguntan que si o sea el visado de estudiante hay un mínimo de tres meses correcto y hay un máximo no no hay máximo uno puede estudiar todos los cursos que quiera no hay ningún máximo inmigración esto os lo iba a explicar ahora ¿qué estudiar? vale para que inmigración nos conceda un visado de estudiante a como sabéis es necesario haberse matriculado previamente en un curso en dos en tres en cuatro en cinco en veinte en los que quieras no hay un máximo de cursos sí que hay un mínimo de meses de estudio pero no hay un máximo para que inmigración o sea para saber cuántos meses de visado te va a conceder inmigración simplemente hay que sumar todos los meses de estudio que vas a hacer en Australia más los meses de vacaciones que podemos hacer más un mes extra al final que inmigración siempre nos regala a todos los estudiantes ¿de acuerdo? por lo tanto por ejemplo un caso muy común gente que decide ir a Australia a estudiar un curso de inglés de seis meses con un curso de inglés de seis meses podrías obtener un visado de hasta nueve meses ¿por qué? porque cada tres meses de estudio de inglés podemos obtener dos meses de vacaciones ocho semanas de vacaciones es el máximo permitido entre curso y curso ocho semanas ¿de acuerdo? por lo tanto aquellos estudiantes que deciden hacer seis meses de inglés intensivo obtienen nueve meses de visado son tres de estudio dos de vacaciones tres de estudio y el mes extra que inmigración nos regala al final del visado esto es un ejemplo combinaciones múltiples o sea podemos hacer mil combinaciones todo depende de los estudios que cada uno de vosotros quiera cursar existen muchos tipos de cursos no solo vamos a Australia a estudiar inglés también podemos ir a estudiar un curso BET un curso T un máster un posgrado una carrera hay muchas opciones sí que es verdad que la mayoría empezamos nuestra aventura estudiando un curso de inglés no María es lo que sí exacto fallamos al menos en España tenemos la mayoría de estudiantes de nuestros estudiantes son muchos universitarios o tienen grados ciclo superior ciclo medio etcétera etcétera pero fallamos todos en el inglés por lo tanto la mayoría siempre empezamos nuestra aventura estudiando inglés hay muchos tipos de cursos de inglés todo dependiendo del nivel del estudiante y del objetivo tenéis cursos desde General English que son cursos reenvocados para aprender la gramática inglesa hay seis niveles distintos por lo tanto según el nivel del estudiante empezaría en un nivel u otro y se trata de que vaya avanzando luego tenéis inglés para negocios tenéis cursos Cambridge para obtener un título oficial de inglés o bien sea el First Advanced o el Proficiency o también tenéis los cursos IELTS el IELTS muchos de vosotros ya lo conoceréis otros no en España realmente no es muy común todavía creo que en Latinoamérica sí que es más común el IELTS es también un título oficial de inglés con reconocimiento internacional y es el título digamos más común en países como Australia Nueva Zelanda Canadá ¿de acuerdo? así como en Estados Unidos es el TOEFL el título más común en Australia es el IELTS y en Europa vendría a ser el Cambridge los títulos más comunes hay muchas opciones de cursos de inglés entonces en función del nivel de cada uno de vosotros y del objetivo de lo que queráis conseguir siempre os recomendaremos hacer un curso u otro y estudiar un número de meses u otros también se puede ir desde los que no saben inglés para nada o sea podéis ir tranquilamente no pasa absolutamente nada tienen el nivel cero que es enseñaros desde el principio exacto sí sí como bien María os ha dicho tenemos estudiantes que parten desde cero con un nivel beginner para estudiantes que están cursando cursos como el Cambridge Proficiency que es un nivel muy alto de inglés o sea hay cursos para todos los niveles eso no os preocupéis aparte de los cursos de inglés también tenéis la opción de hacer un curso beta o un curso TAFE estos cursos son cursos de formación profesional hay un abanico muy amplio hay de todo hay cursos de business de marketing de management de contabilidad informática de deporte surf diseño gráfico fotografía educación infantil hay de todo bueno casi de todo no hay de todo pero casi de todo prácticamente muchos estudiantes deciden empezar la aventura en Australia estudiando inglés pero luego deciden estudiar algo de lo suyo hacer un curso beta o un curso TAFE más especializado en su sector la diferencia entre beta y TAFE porque los dos en los dos centros son cursos de formación profesional es que los BED son academias privadas y los TAFE son institutos del gobierno que no significa público ni gratis para nosotros esto de pago para los extranjeros esto de pago hay muchas opciones de cursos BED y muchas opciones de cursos TAFE así que aquellos que estéis interesados nos escribís y os podremos enviar toda la información sobre estos cursos y comentaros que existe la opción de combinar empezar con inglés y luego seguir con un BED o inglés más TAFE o directamente aquellos que ya sabéis inglés podéis ir a Australia a estudiar directamente un curso BED o un curso TAFE ¿los requisitos del BED y del TAFE más o menos son distintos depende de lo que quieres estudiar y dónde? exacto depende mucho del tipo de estudios que vayas a cursar y de la institución normalmente por norma general siempre hay excepciones los requisitos de acceso a un curso BED son más accesibles que los cursos TAFE para poder hacer un curso TAFE exigen tener un nivel alto de inglés tener un IELTS o un Cambridge Advanced mientras que para un curso BED según el curso BED no es necesario tener ningún título oficial de inglés sí conocimientos pero no tener ningún título pero esto María sinceramente depende mucho del curso y del centro educativo claro y perdón y preguntan también para pagar el curso ¿tienes que estar en Australia lo pagas antes o qué opciones hay? mira para que inmigración nos conceda el visado de estudiante vaya básicamente para poder solicitar un visado de estudiante necesitamos un documento que se llama COE y ese COE lo emiten las escuelas una vez que el estudiante ha realizado el pago del curso lo que pasa que todas las escuelas lógicamente tienen opciones de pago según el curso y según la escuela ahí tendrás unas opciones de pago u otras pero sí que es necesario hacer el pago mínimo exigido por la institución educativa desde tu país aquellas escuelas que te permiten pagar los cursos en dos o tres plazos entonces el segundo y tercer plazo ya lo harías desde Australia pero el primero siempre se tiene que realizar desde nuestro país de origen porque para pedir el visado necesitamos el COE y el COE la escuela lo emite siempre y cuando el estudiante realice el primer pago exigido ¿de acuerdo? vale algunos cursos por ejemplo un curso BED los institutos BED perdona los institutos para matricularse en un curso TAFE los institutos TAFE suelen exigir el pago mínimo de seis meses mientras que los cursos BED son un poco más flexibles en ese aspecto pero bueno ya os he dicho que eso depende mucho de la escuela y del curso ya lo veremos con más detenimiento y luego también tenéis la opción de ir a hacer un máster o un posgrado a Australia realmente no es la opción más común porque este tipo de estudios son bastante costosos y no es algo muy común pero sí que cada vez más los estudiantes se están animando a tomar este tipo de estudios en Australia también los requisitos de acceso dependerán mucho de la universidad y del curso ¿de acuerdo? vale ¿podríamos hacer un curso medio de cada grupo más o menos? ¿un coste de lo que sería Elicos, Bet y luego universidad? no sé si es muy difícil a ver nosotros en todas las ciudades de Australia en las principales ciudades de Australia trabajamos con con un abanico bastante amplio de escuelas ¿de acuerdo? y hay escuelas más económicas que otras por ejemplo el precio medio de un curso de inglés de tres meses María ¿me ves? sí yo te veo perdona yo pensaba que se había que me había desaparecido la imagen pues por ejemplo el curso un curso medio perdón el precio medio de un curso de inglés de tres meses en una ciudad como podría ser Sydney ronda los 3.500 dólares australianos que vendrían a ser unos 2.500 euros un poquito menos ¿vale? tres meses de estudio en una escuela de inglés tres meses de estudio de inglés y este precio incluye el curso el precio del curso de tres meses la matrícula en la escuela el material escolar y el seguro médico del estudiante obligatorio estamos hablando de un curso de inglés de tres meses en una ciudad como Sydney por ejemplo en la misma escuela de inglés un curso de seis meses con el que obtenemos nueve meses de visado nos ronda unos 6.500 dólares más o menos que vendrían a ser unos 4.500 euros aproximadamente un curso BED estamos hablando de los cursos BED de tres meses empiezan a partir de 1.500 dólares 1.600 dólares un curso BED de seis meses ronda los 3.000 dólares un curso TAPE de seis meses porque los cursos TAPE son de mínimo seis meses ya se van a 6.000 dólares un curso TAPE estoy mirando el chat perdón un curso TAPE los cursos TAPE siempre son más caros que los BED suelen ser más caros por norma general un curso TAPE de seis meses que es el mínimo ronda unos 6.000 dólares 5.000 largo 6.000 y un máster un posgrado bueno esto ya estamos hablando de números mucho más elevados podemos hablar de 20 30.000 dólares anuales la verdad que es muy difícil concretar una cifra porque depende mucho de la institución académica y del curso pero para que os hagáis una idea por ahí rondan los precios según el tipo de estudios que vamos a hacer María que esto es muy importante porque está relacionado con el trabajo según los estudios que elegimos hacer en Australia tenemos que pedir un visado u otro entonces bueno está básicamente relacionado con los los estudios con las horas de trabajo permitidas para las parejas aquellos que seáis parejas muy atentos si el estudiante va a realizar un curso de inglés un curso BED o un curso TAPE la pareja solo podrá trabajar de forma legal 20 horas por semana durante toda la duración del visado mientras que si el estudiante va a realizar un máster la pareja podrá trabajar full time durante toda la duración del visado ¿vale? es una diferencia importante según el visado que solicita el estudiante ¿vale? porque muchas parejas nos preguntan ¿ay cuánto tiempo puedo trabajar? pues bueno importante saber si tu pareja hace un curso de inglés un curso BED o un curso TAPE solo podrás trabajar de forma legal 20 horas por semana pero si tu pareja hace un máster podrás trabajar full time ¿eh? y como os he explicado la duración del visado siempre va a ir vinculada a los estudios que uno realiza en Australia ¿eh? más los meses de vacaciones dime María perdona no, no acaba acaba digo que el visado siempre de estudiante siempre va vinculado a los estudios que uno realiza en Australia más los meses de vacaciones que podemos hacer entre curso y curso y el mes extra del final que inmigración siempre nos regala a todos ¿eh? vale la pregunta que te hacen en el chat es si se puede ir con visado de estudiante y hacer au pair eh sí también es posible en estos casos claro lo que tendrías que hablar bien con la familia es tu disponibilidad horaria para estudiar porque claro según la familia cuando te necesite podrás optar a unos estudios u otros pero sí es posible compaginar los estudios con el au pair sí no hay problema me parece si pasamos a los costes un poco perdona María que preguntan que si tienes que buscarte la familia de au pair antes de llegar a Australia bueno esto es muy personal esto es una decisión vuestra nosotros cuando nos fuimos a Australia nos fuimos con nuestra maleta y aterrizamos allí y nos buscamos la vida nos buscamos una casa buscamos un trabajo hicimos amigos empezamos una escuela empezamos una vida nueva por nuestra cuenta eh vosotros eh tenéis la suerte de disponer de nuestra ayuda en ese aspecto cuando lleguéis no vais a estar solos pero si queréis buscar una familia desde vuestro país de origen para llegar y tener una familia con la que ir a vivir eso es una opción muy personal esto lo podéis elegir o buscar desde vuestro país de origen o cuando estéis en Australia tal vez esto le ha pasado a mucha gente ha conocido a una familia en la cola del supermercado se han puesto a hablar y bueno esta familia le ha ofrecido un trabajo como canguro babysite o roper o lo que sea eso es algo muy personal eh María pasamos a a los costes exacto vale pues bueno como ya hemos dicho eh los costes eh no son pocos eh primero lo que primero que tenéis que pagar es el visado más o menos Leti me equivoco primero es el visado sí exacto eh bueno los gastos que tenemos que 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 afrontar desde nuestro país de origen entre otros es el visado de estudiante las pruebas médicas y el billete de avión sí exacto para ponerlo un poco en orden claro eh sí el visado claro depende del visado que cojáis el precio variará no siempre son los 550 puede ser otro luego las pruebas médicas que las tendréis que hacer también según el país no sé si varía el precio o es estándar pero este es en España imagino sí en Barcelona cuestan 150 euros y en Madrid 130 más o menos en todos los países rondan por ahí pero lógicamente tenéis que llamar al centro médico de vuestro que yo misma os puedo dar el teléfono podéis llamar para averiguar cuánto cuestan las pruebas médicas por ejemplo en Australia a mí la última vez me costaron 300 dólares y en Barcelona me costaron 150 euros depende del país pero más o menos rondan por ahí los precios María vale está bien y luego pues con el billete de avión pasa lo mismo estos precios son desde desde España pero claro con todos los países que tenemos por aquí pues los billetes variarán mucho sobre todo si lo coges con antelación pues ya sabéis que será mucho más barato y por lo tanto empezar el proceso cuatro meses antes que es lo que decía antes antes Leti pues es importante sobre todo para tener un billete más barato exacto si he visto por el chat María que preguntaban si era necesario tener el billete de regreso para entrar a Australia no es necesario según el país vale por ejemplo para los españoles no es necesario tener el billete de vuelta a España vale para otros países es necesario demostrar que posees el billete de vuelta o que dispones del dinero en tu cuenta para comprarlo el día que toque comprarlo vale suelen ser países Colombia Argentina Uruguay como os he explicado es según esta clasificación que tiene el gobierno australiano según nuestra nacionalidad ya os explicaré en casos más concretos que si es necesario o no vale pero para los españoles no es necesario entrar a Australia con el billete de salida y para otras nacionalidades es necesario o tener el billete de salida o disponer del dinero en la cuenta para comprarlo vale entonces cuando ya estás en Australia vale el primer gasto por ejemplo que tuve yo fue el albergue que ya me lo reservé desde España o sea yo cuando llegué en Australia lo primero que hice es pasarme una semana en un albergue porque claro tú no llegas ahí y ya tienes habitación y casa porque la tendrás que ver entonces tú te coges una semana de albergue y una vez estás en tu ciudad pues buscas la mejor zona que esté cerca de la escuela o donde tú quieras vas a ver la casa hablas con el dueño y ya lo haces todo desde allí hay gente que en vez de una semana se coge dos en un albergue pues depende de lo que tardes en encontrar habitación que dependerá mucho también de la ciudad donde vayas y de la época exacto igual pasa con los precios depende de la ciudad suben más o son más baratos por ejemplo donde estaba yo en Byron Bay suelen ser más caros incluso en verano suben más que en invierno o sea que va cambiando lo que tenéis aquí es como una media un estampo exacto todo el mundo comparte habitación y para mí es genial o sea es lo mejor del mundo compartir habitación bueno compartir habitación o casa ¿no María? la habitación o... sí exacto compartir habitación compartir casa con siete u ocho personas o cuatro o las que las que quepan en casa depende de las habitaciones que haya correcto y la verdad perdona eh María solo hacer un inciso sobre el tema de la habitación Australia es un país caro de acuerdo alquilar una casa o un piso o uno solo es imposible realmente es muy caro aparte de que es complicado por lo tanto todos vivimos compartiendo piso-casa María en su casa eran un montón ¿cuántos erais María en tu casa viviendo? pues en la primera que estuve éramos seis 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 la verdad o sea es común que las cosas suelen ser grandes suelen tener varias habitaciones individuales o dobles o compartidas así que es normal yo por ejemplo en mi casa éramos cuatro porque era bueno era una casita más pequeñita y éramos cuatro pero yo tengo estudiantes que bueno que están compartiendo son diez en casa y se lo pasan súper bien porque claro conoces a muchísima gente la gente con la que convives los amigos que traen que invitan es muy común ¿no? que nos juntemos que nos juntemos todos en casa hacemos una barbacoa unas cervezas es algo es una gran forma de conocer gente y hacer contactos sobre todo siempre aquella persona que veáis nueva que conozcáis sobre todo oye necesito trabajo etcétera y aparte María también es algo muy común en Australia que nos cambiemos de casa ¿no? siempre no uno cuando llega se instala en una casa y está ahí un tiempo y luego es muy probable que se decida cambiarse ¿eh? es importante por eso avisar ¿eh? María en que te vas a ir porque sí, exacto tienes tienes la fianza que has pagado con antelación y tú tienes que avisar pues dos semanas antes de que te vas de la casa como mínimo sí como mínimo exacto qué más María qué más gastos le preguntaban también es que estoy leyendo el chat me despisto preguntaban también si les podemos decir cuál es la ciudad más barata yo creo he oído claro yo no he vivido en todas las ciudades pero creo que es Brisbane la ciudad que es más barata bueno sí podríamos decir que Brisbane y Gold Coast son las dos ciudades más económicas de Australia después de Sydney Melbourne y Perth y Byron obviamente pero si te parece bien María hablamos de las ciudades luego y hablamos un poco del coste de vida en cada ciudad sí, exacto entonces sí por lo que hace a la comida pues también tenéis aquí una media claro dependerá mucho de lo que coma cada uno pero más o menos sí que es yo por ejemplo no llegaba a los 80 dólares pero claro variará mucho en función de cada uno de cada uno exacto el móvil perdona María y también de donde trabajes porque hay mucha gente que trabaja en bares restaurantes cafeterías y una de las comidas a veces la hacen en ese lugar o también es muy común cuando cierra el establecimiento todo lo que ha sobrado toda la comida fresca que ha sobrado que no puede vender al día siguiente se reparte entre los empleados como hacía Juanfeo con nosotras un compañero nuestro siempre a mí un gran amigo siempre nos traía yogures con muesli con fruta cosas exquisitas unos sándwiches buenísimos porque las magdalenas las muffins que sobraban porque bueno todo lo que nos había vendido en ese día lo repartían entre los empleados y nuestro querido Juanfe siempre lo compartía con nosotros también nuestro amigo Jonás trabajaba en un japonés y nos traía el sushi que sobraba Carlos y Carla nos traían pizzas bueno siempre aquellos que trabajan en el sector de la restauración se llevan lo que sobra y lo comparten con los amigos que eso está súper bien y ahí nos ahorramos siempre algo tú pones el pack de tierras y ellos ponen la comida luego también tienes el gasto mensual del móvil claro chicos la habitación y la comida era por semana y del móvil sí que se paga al mes que es un poco raro esto y al mes son 30 dólares no todas las compañías pero Optus que es la más la más utilizada podemos decir o la más común son 30 dólares y tienes internet tienes llamadas ilimitadas o sea que bueno para mí súper bien mejor que en España hay que decir la verdad que en España la telefonía es súper cara en Australia todo lo contrario es súper económico 30 dólares al mes o sea es un regalo nosotras en la zona en Byron usamos Optus porque tiene muy buena señal buena cobertura en función del destino al que vayáis vuestro colaborador os dirá cuál es la mejor compañía por cobertura por precio etcétera hay varias nosotras nosotras tenemos Optus pero también está Vodafone está la del Aldi bueno hay varias opciones ¿verdad María? hay varias sí hay varias sí 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 yo no tengo experiencia en las otras pero más o menos sí más o menos los precios rondan por ahí 30 dólares mensuales y como os ha dicho María el gasto de la habitación el alquiler de la habitación se paga por semanas al igual que el transporte exacto exacto el transporte claro depende mucho también de la ciudad donde estás yo por ejemplo en Byron Bay me compré una bici y me costó pues creo que 50 dólares y claro con la bici ya tiré todo el tiempo que estuve allí también me compré una furgo más cara pero claro si estás en Sydney o Melbourne pues el transporte público sí que lo utilizas bastante y aquí tenéis pues una media de más o menos lo que lo que os costaría la semana unos 35 dólares es lo que sale el transporte público en una ciudad como Sydney Melbourne Brisbane claro según donde viváis claro María y yo vivimos en Byron Byron es un pañuelito podemos ir caminando a todas partes o en bici no necesitamos coger el bus ni nada pero claro la gente que vive en Sydney que vive en Melbourne en Perth en Golcos depende de donde vivan donde estudian y donde trabajan necesitan usar el transporte público y bueno a veces también van en bici hay gente en Melbourne y en Sydney que también se compra la bici que están diciendo que 50 dólares a ver son bicis viejas no son bicis de última generación con frenos de disco claro estamos hablando siempre cosas de segunda mano exacto exacto y el tema el tema del carrer de conducir que también preguntan hay el carrer de conducir internacional que te lo puedes sacar en tu país en las oficinas de tráfico y al menos en España cuesta solo 10 dólares y es súper rápido vas allí 10 euros María ay claro 10 euros perdón que estamos ya en dólares y es súper rápido trámite tengo un post yo en mi blog que lo cuento todo espera lo pongo aquí abajo es importante chicos si tenéis intención de conducir en Australia o incluso luego viajar a otros países cercanos Nueva Zelanda Bali bueno Indonesia etcétera etcétera es importante que os vayáis con el carnet de conducir internacional también lógicamente llevar el de vuestro país por si se pierde uno al menos tener el otro pero siempre es recomendable viajar con el carnet de conducir internacional es un puro trámite al menos en España simplemente vas pagas y te lo dan en los otros países latinoamericanos no lo sé cómo funciona tendríais que averiguarlo supongo que será lo mismo no creo que sea complicado mira ya lo tengo lo he puesto en el chat mira Emilio de Argentina comenta que en Argentina pagas y te vas pues mira igual que en España y me imagino que Chile, Uruguay Colombia debe ser lo mismo parecido perfecto genial recordar que hay en Argentina conducen por la izquierda el volante está al otro lado todo está al otro lado simplemente un lío bueno al principio parece muy complicado pero realmente a mí no me costó nada acostumbrarme aparte yo todos los coches que he tenido han sido automáticos que eso también facilita mucho el hecho de no tener que cambiar las marchas y la verdad que nunca he tenido ningún problema al principio en las glorietas no sabéis bien en las rotondas no sabéis bien para qué lado tirar pero bueno en un par de días uno lo aprende perdóname me estoy me estoy Marta por favor no pintes la presentación ah que está está pintando es que se puede pintar ah vale hay un botoncito abajo que puedes borrar Marta si iba a decir una cosa los que viváis en ciudades los que vayáis a ciudades como Sydney Melbourne Brisbane realmente no es necesario que tengáis un coche porque en todas estas ciudades tenéis transporte público autobús tren metro que os lleva a cualquier parte no es necesario nosotros como vivimos en un pueblo apartado pues sí que lo necesitamos para ir a la ciudad pues no tenemos muchos 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 medios de comunicación por lo tanto sí que tenemos coche pero no no es necesario si vives en una ciudad si quieres viajar luego por Australia después de tu curso o durante tus semanas de vacaciones podrías comprarte un coche de segunda mano o tipo familiar o bien una furgo para recorrer Australia sin problema los coches de segunda mano sinceramente al menos los que yo me he comprado me han salido bastante económicos son muy viejos son del año pero bueno pero bueno me han llevado a todas partes en Australia lo bueno es que está permitido la acampada o dormir en el coche en ciertos lugares habilitados por el gobierno no pagas así que es muy recomendable y es una forma fantástica para conocer el país que es increíble bueno María ¿cuántos kilómetros hicisteis? 8000 8000 la verdad que no los conté pero bueno de norte a sur sin duda es maravilloso sí sí ¿quieres pasar las ciudades? vamos a comentar un poco los destinos aunque muchos de vosotros ya sabéis dónde os gustaría ir Australia es enorme chicos Australia es súper grande tiene muchas zonas en las que no vive nadie porque es mucho desierto mucho calor zonas remotas el 99% de la población diría que creo que es el 99% vive todo en la zona costera todo eso es desierto todo eso es desierto en medio tenéis el Uluru que es territorio sagrado exacto la mayoría de población vive en la costa este es la costa más poblada la costa este desde Kent que está al norte hasta todo eso pasando por Sydney llegando a Melbourne esta es la zona la más poblada la isla de abajo es Tasmania que realmente no es un destino muy bueno yo la verdad no es un destino que la gente nos pida porque es una zona bastante aislada muy remota para un extranjero tal vez no hay mucha cosa interesante y luego tenemos la costa oeste que es la que María os está señalando que es una zona bastante deshabitada a pesar de que tenéis lugares importantes como la ciudad de Perth es bastante deshabitada si os parece bien empezamos por la costa este que es la más elegida la ciudad más importante como muchos de vosotros sabréis es Sydney Sydney la tenemos ahí con la Opera House es una ciudad maravillosa es una ciudad preciosa magnífica muy limpia ordenada perdón a mí me encanta Sydney realmente es una ciudad muy bonita me gusta mucho creo María que lo hemos comentado alguna vez porque me recuerda mucho a Barcelona nosotras somos de Barcelona y la verdad que Sydney me recuerda mucho a una ciudad mediterránea y por eso me encanta el clima tipo de vida no sé el tipo de ciudad muchos parques áreas muy abiertas ¿no? Sí lo único que yo encuentro diferente por ejemplo es que hay muchos más rascacidoras en el centro y es el puerto y es todo enorme o sea Barcelona es grande pero la parte de mar digamos es muy pequeña en cambio lo que tiene Sydney son muchas playas muchas zonas que son casitas como Bondi Beach y todas esas playas que va a ser en ferry por ejemplo y no sé es es parecido en cuanto a marítimo en cuanto a estar cerca del mar por ejemplo pero es distinto a la vez tiene un rollito como más de pueblo y luego al centro-ciudad no sé es muy guay Eso es lo bueno de Sydney que a pesar de ser una gran ciudad y una ciudad muy importante lo que vendría a ser el centro está muy delimitado ¿no? como ha dicho María mucho rascacielos y tal pero eso es el centro de la ciudad y luego los barrios de alrededor que forman parte del área metropolitana pero que son los barrios residenciales donde vive la gente donde viven nuestros estudiantes Bondi, Manly, Kuchy, Marubra Sarri Hills etcétera son lugares tranquilos son lugares de edificios bajos no son construcciones muy altas muchas casitas su jardín muchos barrios tienen su propia playa un barrio muy elegido es Bondi Beach supongo que muchos de vosotros lo conoceréis Bondi es una zona muy famosa de Sydney y es un barrio muy elegido a pesar de que es un pelín caro sobre todo la zona de playa la zona del interior es un poco más económica pero realmente yo creo que Sydney es una gran opción es una gran ciudad un gran destino porque tiene mucha oferta educativa y mucha oferta laboral lo que podríamos destacar de Sydney como punto negativo es el tema del alojamiento realmente en Sydney es un poco complicado conseguir alojamiento a buen precio alojamiento hay pero a buen precio es complicado que además esté al lado de donde tú quieras que la ciudad es grande y claro si dices me cojo esta habitación pero tengo que pagar mucho transporte pues a lo mejor no te salía cuenta te salía cuenta cogerte una más cara pero que esté más cerca y claro tienes que mirarlo bien también tengo que comentarte María que muchos estudiantes que viven en Sydney me han dicho me han explicado que al principio les parecía una ciudad muy cara en todos los aspectos pero que a medida que llevan que llevan un tiempo viviendo ahí se han dado cuenta que bueno que tienes las opciones para no gastar tanto sobre todo bueno una conversación que tuve con Juan Carlos que es uno de nuestros estudiantes y uno de nuestros colaboradores en Sydney me lo explicaba me decía ostras Leti que caro me parecía Sydney cuando llegué y ahora oye estoy viviendo en una casa estupenda pago un alquiler bastante económico muy razonable o sea que es cuestión de paciencia también al principio uno como es nuevo pues a veces te toca pagar la anovatada pero cuando ya llevas un tiempo la cosa pues se va va cambiando claro así que bueno podemos decir que Sydney es un buen destino tiene buen clima tiene las cuatro estaciones del año sin ser un invierno muy frío la verdad es un gran destino también tenemos Melbourne Melbourne también es un destino increíble aquí abajo Melbourne es una ciudad maravillosa es la ciudad que nunca para tiene una gran oferta de ocio cultural música festivales conciertos el tenis la fórmula 1 todo todo lo importante y lo grande y lo espectacular sucede en Melbourne Melbourne es la ciudad más europea y más moderna que existe en Australia con gran diferencia tiene los edificios nuevos los viejos a mí me gustó mucho cuando fui a visitarlo la verdad tiene un rollito muy guay es muy hipster la verdad que tiene un rollo muy chulo es una gran ciudad es grande es grande es una Melbourne es un destino para aquellos que os encanta la ciudad la vida cosmopolita sabes la vida de ciudad de conocer a gente de todo el mundo porque realmente en Melbourne hay una gran diversidad cultural enorme mucha influencia de Europa también hay mucha comunidad de italianos españoles de griegos también hay comunidad de colombianos muchas nacionalidades distintas conviven en Melbourne también hay mucha oferta laboral oferta educativa y podríamos decir que tal vez el tema del alojamiento no es tan complicado conseguir buen alojamiento a buen precio en Melbourne no es tan complicado como en Sydney la única diferencia que a mi no me diría tanto Melbourne y con eso estoy de acuerdo con Paula con que Sydney es mejor que Melbourne es que la playa en Melbourne para surfear por ejemplo está un poco lejos hay que ir creo que es media hora en coche algo más hasta las playas para para así para surfear en Melbourne chicos no hay olas aquellos que surfeéis y que estéis buscando un destino en el que poder surfear todos los días Melbourne no es el destino porque no hay olas en la ciudad hay una playa muy pequeñita en el barrio de San Quilda es una playa para bañistas no se puede surfear porque no hay olas y tenéis que iros hacia los lados pues como mínimo yo diría creo que son 50 minutos en coche en busca de las olas es un punto negativo para los surfistas y también maría el clima el clima es un poco inestable en Melbourne si puedes tener las cuatro estaciones en un día que dicen puedes levantarte con frío luego te tienes que quitar toda la ropa que llevas porque hace un sol que te estás muriendo de calor luego como ha hecho calor va a llover exacto es un clima muy inestable así como en Sydney es más estable el clima durante las cuatro estaciones del año en Melbourne es bastante bastante inestable pero bueno también tiene su sus cosas claro exacto luego como como ciudades un poco más pequeñas más medianas y un poco más económicas tenemos Gold Coast y Brisbane que hay en el mapa bueno aquí por aquí lo va a entender si están ahí Gold Coast y Brisbane Gold Coast es una ciudad de costa mientras que Brisbane es una ciudad de interior muchos estudiantes María se sorprenden cuando les digo que en Brisbane no hay playa porque claro hay una playa artificial pero no hay una playa natural no hay olas para surfear pero has visto fotos es como si fuera natural es verdad es increíble es increíble pero claro la gente se sorprende cuando les digo que Brisbane está aproximadamente casi una hora de la costa la verdad que la gente se sorprende pero como si yo he visto una playa en Brisbane si hay playa es lo que tiene Australia que tiene como el centro es muy ciudad y a la que te alejas de la ciudad son todo como pueblos que ya no parecen Brisbane por ejemplo pero siguen siendo y claro eso se va extendiendo y parece que Brisbane llega a la playa pero no es del todo cierto no llega a la playa entonces la gente que busca olas y buen clima todo el año se decanta más por Gold Coast y la gente que no le influye tanto decide Brisbane hay una diferencia muy importante entre Brisbane y Gold Coast es el tipo de trabajo Gold Coast es un destino vacacional 100% es un lugar donde el propio australiano y muchos extranjeros van de vacaciones podríamos decir un Mallorca en España un Miami en Estados Unidos o de acuerdo un Cancún en México es un destino 100% vacacional donde la gente va de vacaciones por lo tanto los trabajos a los que optan los estudiantes que viven en Gold Coast son trabajos relacionados con el sector del turismo y de la hostelería básicamente lo bueno de Gold Coast es que tiene un clima subtropical durante todo el año por lo tanto la temporada de verano es mucho más larga suele durar la temporada buena de septiembre a junio más o menos en junio empieza el invierno junio, julio y agosto el trabajo baja un poquito y luego en septiembre se vuelve a reactivar esa es la peculiaridad de la situación laboral en Gold Coast y es una buena zona porque estás cerca de Brisbane del norte cerca de abajo o sea estás como en medio puedes hacer escapadas hacia arriba y hacia abajo o sea que es una buena posición la verdad que tanto Gold Coast como Brisbane están muy bien comunicadas con el resto de lugares ciudades o lugares de atractivo turístico están muy bien comunicadas hacia el interior a una hora al interior de Gold Coast aproximadamente así como en diagonal tenéis la ciudad de Brisbane que bueno como os he dicho no tiene playa tiene una playa artificial muy bonita podéis ver fotos por internet es muy bonita pero no es una playa natural tiene un río también que divide la ciudad que eso también es peculiar según la ciudad la parte de la ciudad en la que vives y en la que trabajas o estudias tienes que cruzar una parte en ferry lo bueno de Brisbane es que también es una ciudad que tiene un clima subtropical todo el año tiene buen clima casi todo el año tiene trabajo el trabajo es más estable porque no es un lugar de vacaciones como es Gold Coast es más estable y es una ciudad de un tamaño más mediano como vendría a ser un Gold Coast por lo tanto es un poco también más económica que lo que vendría a ser Sydney y Melbourne ¿algo más que destacar María de Gold Coast y de de Gold Coast surf sol y playas y fiesta mucha fiesta en Gold Coast sí mucho ambiente joven también por las noches en Gold Coast sí y Brisbane es una vida más tranqui más estable trabajo más estable durante todo el año oferta educativa por supuesto mucha realmente tenemos muchos estudiantes que están en Brisbane estudiantes que llevan mucho tiempo en Australia y no se mueven ahí están encantados hacen sus escapadas los fines de semana cuando están de vacaciones se van hacia el norte hacia las playas del norte hacia las playas del sur o hacia Gold Coast y la verdad están muy contentos los estudiantes de Brisbane a pesar de no tener playa pero para no todo no para todo el mundo es importante la playa sí y por último chicos tenemos la ciudad de Perth que es la única ciudad importante de la costa oeste que ahí os la está dibujando María ahí ahí tenemos Perth Perth es una ciudad maravillosa es muy bonita es la única ciudad importante de esa costa pero no le falta de nada o sea en Perth tienes de todo igual que en otra ciudad como sea Sydney, Melbourne Brisbane o Gold Coast tenéis exactamente lo mismo lo que sí que es un poco diferente el tipo de vida el estilo de vida los alrededores es la zona de Perth es mucho más salvaje es más agreste no está tan masificado obviamente lo que es la ciudad es una ciudad como cualquier otra eso no es invariable pero lo que son los alrededores de la ciudad de Perth son increíbles aquellos que os gusta más la vida más salvaje más tranquila más solitaria la naturaleza los animalitos y todo realmente Perth es un destino muy recomendable lo bueno de Perth María es el tema laboral hay mucho trabajo en Perth mucho como punto negativo es que es la ciudad más cara de Australia junto con Sydney estar tan aislada a lo mejor cuesta mucho hacer llegar allí todo lo que es comida y aparte María sabes por qué en Perth vive mucha gente que se dedica al sector minero y realmente este sector gana mucho dinero y eso ha hecho que las familias de Perth se enriquezcan y entonces el coste de vida se encarezca pero como lado positivo en Perth siempre los sueldos suelen ser un poco más altos que en el resto de las ciudades porque el coste de vida también para compensar claro para compensar sinceramente Perth es la ciudad menos elegida con bastante diferencia del resto a mucha gente le da miedo el irse a Perth el sentirse aislado el estar lejos de la otra costa lejos de Sydney de Melbourne de Byron es normal porque estáis muy lejos aquellos que decidáis iros a Perth tenéis 4 o 5 horas de vuelo de la otra costa pero tenéis los estudiantes que están ahí están súper contentos y no se van de allí es curioso exacto no se cambian teniendo la posibilidad de deciden quedarse en Perth están contentos tienen trabajo estudian tienen sus amistades lógicamente disponen de muchos parques y zonas verdes en la ciudad para disfrutar del aire libre o sea olas para surfear muchas olas también y el clima ¿qué tal en Perth? pues mira el clima en Perth es bastante similar al que tienen en Sydney cuatro estaciones al año ¿de acuerdo? pero realmente el invierno no es tan tan crudo como vendría a ser en Melbourne si te fijas la latitud en la que está la ciudad de Perth está un poco más arriba que Melbourne entonces el invierno no es tan frío realmente Perth es un destino muy muy recomendable también pero tenéis que ser conscientes de que estáis aislados en la otra costa por aquí preguntan sobre Adelaide Adelaide también es una ciudad importante dentro de Australia ahí me daos la marca pero sinceramente no es un destino elegido entre nuestros estudiantes ni un destino que nosotros solamos recomendar ¿vale? básicamente por un motivo a pesar de que es una ciudad muy bonita es una ciudad tranquila limpia segura ordenada etcétera etcétera no es una ciudad que tenga mucho que ofrecer a un extranjero hemos tenido estudiantes estudiando en Adelaide perdón y realmente sus comentarios han sido de que bueno sí está bien pero es un poco aburrido entonces no es un destino que solamos recomendar por ese motivo porque bueno es una ciudad más bien de familias australianas de gente mayor australiana muy tranquilo niños abuelos está muy bien es bonita es limpia está pero no tiene atracciones turísticas digamos así como en Sydney tienes un millón de cosas que hacer en Melbourne en todas las ciudades tienes una gran oferta tanto de ocio de naturaleza de deporte de lo que quieras en Adelaide pues bueno pues no hay tantas opciones y también preguntan por Tasmania Canberra chicos Australia es muy grande y hay muchas ciudades sinceramente las que nosotros más recomendamos son estas cinco porque tienen gran oferta educativa gran oferta laboral para un extranjero y cosas divertidas para hacer oferta de ocio de cultura para pasarlo bien en nuestro tiempo libre para surfear por ejemplo Canberra es la capital del país pero sinceramente no tiene nada de especial por aquí si yo fui yo fui cuando estuve de viaje pasé por Canberra y la verdad es que no me gustó nada porque es una ciudad interior en la que si a lo mejor hay el gobierno creo y todo lo que es un político en Australia exacto pero es que no hay nada no había nada casas pisos que me chocó ver pisos allí y nada más no no nada la verdad yo tengo una buena amiga australiana que ella es original de Canberra y a la que terminó sus estudios se fue de Canberra porque no aguantaba más el tipo de vida es una vida bastante superficial como no tienen nada que hacer me comentaba que se pasaba a la gente el día en el gimnasio ¿sabes? machacándose haciendo mucho culturismo y tal porque realmente no tienen nada más que hacer entonces bueno ella a la que pudo se vino para Byron y ahora es la mujer más feliz del mundo y ahí está claro en Byron que pregunte que pregunta la gente en Byron Bay lo único negativo que tiene Byron Bay es el trabajo por ejemplo y que es caro no hay poca depende de la época también hay poca oferta laboral en Byron Bay sí espera que estoy también leyendo el chat la zona marcada en rojo no sé alguien pregunta es el desierto es el desierto sí es el desierto que es una zona es muy bonito de ir a visitar pero no es una zona en la que vayamos a vivir los extranjeros es una zona muy remota mucho calor no es una zona recomendable sí para visitarlo pero no para ir a vivir también preguntaban sobre Tasmania y sobre Byron Tasmania es una isla que yo no he estado sí yo no he estado personalmente por lo que me han contado es una isla preciosa en cuanto a naturaleza ¿vale? pero en cuanto a oferta educativa y oferta laboral para un extranjero está bastante limitado el invierno es muy frío fijaros que está más abajo de Melbourne por lo tanto el invierno es muy frío y yo creo que iría a Tasmania para conocerlo para recorrerlo de vacaciones pero no para no me iría a vivir yo personalmente mucho frío sí mucho frío y luego Byron sí como os ha comentado María Byron es un pueblo muy pequeño que está entre digamos a una hora al sur de Golcos ahí en ese puntito rojo que os ha pintado María Byron es un lugar muy bonito es un pueblo muy tranquilo pueblo costero buenas playas buenas olas buen sur a clima muy agradable durante todo el año pero el problema que tenemos en Byron es primero la limitación laboral o sea hay muy poca oferta laboral poquísima y muy poca oferta educativa ¿vale? ¿por qué? porque es un pueblo muy pequeño es diminuto comparándolo con las ciudades evidentemente es muy pequeño en Byron Bay solo hay dos escuelas y son de inglés ¿vale? bueno recientemente han abierto una escuela de cursos BED pero lógicamente la oferta de cursos BED que hay es muy reducida mucho y conseguir un trabajo es prácticamente imposible bueno imposible no porque en esta vida no hay nada imposible pero es muy complicado chicos conseguir un trabajo de Byron pensar que es un lugar muy pequeño en el que mucha gente quiere vivir no hay trabajo para todos solo los que tienen mejor nivel de inglés los que tienen mejor más experiencia y más contactos son los que consiguen un trabajo en Byron así que bueno aquellos que necesitéis trabajar nos recomendamos que vayáis a Byron porque es bastante complicado ¿verdad María? sí exacto y podríamos decir cuatro cosas rápidas de estas dos ciudades que quedan aquí arriba el norte sí en el norte de Australia tenéis Kent y tenéis Darwin yo solo he estado en Kent no he estado en Darwin Marta sí que he estado en Darwin Marta empezó su aventura en Darwin si no me equivoco al igual que Tasmania yo creo que tanto Kent como Darwin son lugares que están bien para ir a visitar para ir a conocer pero no para vivir un largo tiempo ¿vale? al menos en Darwin yo no es una ciudad que recomendaría sí hace mucho calor en el norte de Australia es sofocante yo estuve en Kent super tropical sí yo estuve en Kent en el mes de agosto que es pleno invierno en Australia y me quería morir del calor que pasé en Kent era horrible pero lógicamente fui para conocer los alrededores que son espectaculares y para ir a visitar la gran barrera de coral desde Kent salen muchas excursiones a la gran barrera de coral y os animo a que vayáis a conocerlo pero vivir en Kent o en Darwin puede ser muy complicado por el clima y porque son ciudades que tampoco no tienen mucho atractivo dentro de lo que es la ciudad sí a las afueras lo que es el tema naturaleza pero lo que es la ciudad en sí no tiene mucho que ofrecernos ¿de acuerdo? pues dejamos aquí el tema de las ciudades Betty y pasamos a la siguiente simplemente comentar sobre las ciudades María que en nuestro blog Marta hizo un post sobre las distintas ciudades en Australia que está muy interesante que os recomiendo que os leáis porque encontraréis mucha información sobre todos los destinos vale perfecto gracias Leti vale pues os voy a contar un poco yo por qué AusYoutube es decir por qué venir a Australia ir a Australia porque no estoy ahí ahora con AusYoutube pues básicamente para mí en primer lugar porque es gratis o sea no os cuesta nada extra venir con nosotros y pedirle a Leti que os ayude que os ayudamos con todos los trámites o sea es totalmente gratuito vale si tú vas a la escuela por ejemplo y le preguntas te va a costar lo mismo ir directamente que ir con nosotros vale y en segundo lugar que para mí fue lo más importante es que cuando llegas a Australia tienes una persona que se llama colaborador vale un chico joven que ha estudiado como tú y ya lleva tiempo en Australia que te recibe durante los primeros a mí me recibió el primer día pero puede ser el segundo depende de cómo de cómo le vaya porque no deja de ser exacto es un estudiante que está estudiando seguramente estará trabajando y entonces pues compaginaréis vuestros horarios y quedaréis y entonces luego os voy a explicar exactamente cómo os ayudará vale yo cuando gané la beca lo primero que hice fue hablar con Leti y con Leti pues decidí todo o sea me lo contó todo porque yo no sabía nada de Australia nada o sea peor que vosotros me contó las escuelas que habían los cursos que habían todas las opciones y lo primero lo primero que hice fue decidir cuántos meses y qué curso haría se lo dice a Leti Leti se encargó de todo de tramitarlo con la escuela y solamente quedamos un día para hacer el visado que fue más o menos una hora ¿no? estuvimos hicimos me ayudó con el visado con todo lo que pudo y y ya estuvo luego los billetes también me ayudó me recomendó con el seguro que tenía que coger todo, todo, todo y hasta el último día que ella me iba para Australia estuve en contacto con ella por si tenía alguna duda de última hora que estaba súper nerviosa incluso creo que hablamos y todo y nada durante las últimas semanas antes de irme a Australia creo me pusiste en contacto con mi colaboradora con Nuria y ya pues ella sabía a la hora que llegaría el vuelo y todo y ya pues quedamos que en cuanto yo aterrizara en Australia pues ella quedaría con ella y fue así pues como quedé con Nuria y ya pues os cuento un poco lo que hice con ella cuando aterricé en Australia pues eso le mandé un mensaje a Nuria le dije ya estoy aquí ¿qué hago? y quedamos en la escuela yo fui al albergue dejé mis cosas y luego pues quedé con Nuria y lo primero que hicimos fue ir directas al banco abrimos una cuenta me explicó pues cómo funcionaba y lo que tenía que hacer y a partir de aquí fuimos también a Optus como os he contado antes abrir una a conseguir una tarjeta exacto a activar una tarjeta para el móvil y con esas dos cosas pues ya pude llamar a mis padres por ejemplo para que me hicieran una transferencia de dinero al banco y pues ¿qué más hice con Nuria? me ayudó me recomendó dónde buscar habitación páginas web en tablones de anuncios me lo enseñó todo con detalles y también me dijo pues que si necesitaba ayuda en cuanto a buscar trabajo cómo hacer un currículum dónde buscar pues qué me lo diría todo entonces en mi caso yo estaba de prácticas y no usé mucho esta parte pero sé que mucha gente pues se le han enviado currículums para que tengan una referencia e incluso tenemos un grupo que que es Ayuda Australia donde están todos los estudiantes y si nos enteramos de ofertas de trabajo en esa ciudad pues los colgamos allí y vamos haciendo así y vamos informando de todo claro es muy importante la ayuda que recibís por parte de nuestros colaboradores los colaboradores son jóvenes estudiantes como todos vosotros que llevan tiempo viviendo en Australia y se conocen la ciudad a la perfección y que han vivido lo mismo que viviréis vosotros por lo tanto os van a entender perfectamente con vuestros miedos vuestras dudas vuestras preguntas porque ellos ya lo han vivido igual que yo viví en un día viví pasé por un proceso cuando llegué a Australia estaba sola no conocía a nadie pues el colaborador lo que va a hacer es allanaros el camino y ayudaros pues a que no os sintáis solos os presentará a todos los estudiantes de YouTube o a sus amigos incluso muchos colaboradores te invitan a su casa a su casa a cenar o sea hay una relación muy cercana entre los colaboradores y los estudiantes pero no olvidemos que los colaboradores también tienen su vida tienen su trabajo tienen su pareja o tienen su ¿sabes? tiene su vida por lo tanto ese colaborador os va a ayudar en todo lo posible pero lógicamente también tendrá tiene su espacio de tiempo para sus cosas y su trabajo y sus estudios etcétera etcétera pero también es muy importante la parte de María de que Nuria te enseñó todo Bayron te presentó a otros estudiantes esa parte es muy importante para que vosotros no os sintáis solos y conozcáis gente desde el primer día es muy importante ¿de acuerdo? que conocer a gente van a conocer un montón aunque lo quieras mucha gente María me lo pregunta hay mucha gente que viaja sola y que nunca ha salido de su país y tiene miedo y es normal lógicamente como todos hemos tenido en su día pero yo siempre trato ¿no? de calmarlos explicándoles pues eso el primer día que lleguen a Australia o el segundo día ya van a quedar con su colaborador que les va a echar un cable en todo lo necesario entonces bueno tener una persona que habla tu mismo idioma que ha vivido lo mismo que tú y que está ahí para echarte un cable pues eso la verdad que se agradece cuando estás tan lejos de casa sí tranquiliza mucho antes de salir y estás más tranquilo claro pensar que el estudiante o sea aparte de conocernos a nosotros conoce a su colaborador antes de abandonar su país antes de irse a Australia ya lo ponemos en contacto con su colaborador o sea no es una persona que conozca hola yo soy no no hay o sea ya han tenido un contacto vía mail vía Skype esto ya lo dejamos a vuestra elección de acuerdo pero ya habéis tenido ese contacto con ese colaborador que cuando lleguéis a Australia sabéis que a tal día a tal hora vais a quedar en un punto de encuentro exacto están preguntando sí perdona Leti están preguntando cómo pueden tener esta ayuda del colaborador muy fácil cualquier estudiante al que le ayudemos tendrá la ayuda del colaborador o sea es siempre siempre que que vengas con OBSI o tú exacto claro todos nuestros estudiantes tienen el apoyo de un colaborador en Australia cuando lleguen bueno antes y durante su distancia en Australia aparte del apoyo mío o de cualquiera de mis compañeros en cuanto a asesoramiento de destino ciudad perdón destino curso escuela visado etcétera etcétera vale que eso nos encargamos los agentes de daros esa información y de ayudaros con todos los trámites tenéis el apoyo también de los colaboradores es un servicio totalmente gratuito que ofrecemos a todos nuestros estudiantes ¿de acuerdo? perfecto pues nada no sé si pasamos a la ronda de preguntas no sé si hay alguna pregunta que ha quedado por responder o las que más se han preguntado por el chat no sé si nuestra compañera Isa nos pasará alguna pregunta a ver he leído una que preguntan si abrir una cuenta es gratuito si en Australia las cuentas para los estudiantes son gratuitas e incluso en muchas en muchos bancos tenemos una serie de beneficios por ser estudiantes vale perfecto yo creo María que hemos ido contestando sí exacto a medida que íbamos hablando íbamos contestando yo a todas a todas las preguntas que sean más específicas o que no hayamos contestado que nos envíen un mail si lo tenéis en la presentación el mail vale y nada poco a poco iremos respondiendo a todos los que nos hayan escrito y ya está espero que os haya gustado la la presentación y el webinar y la charla yo simplemente añadir una cosita María con respecto a lo que estabas diciendo como bien nos ha dicho María cualquier tipo de dudas concretas sobre escuelas cursos visados etcétera etcétera parejas hijos etcétera etcétera esto son cosas muy concretas que nos tenéis que consultar de forma individual no podemos ahora ponernos a contestar todas las preguntas porque podríamos estar aquí hasta mañana exacto por eso es importante que nos escribáis un email y os vamos contestando y también os pedimos paciencia porque siempre que hacemos charlas encuentros etcétera etcétera recibimos una avalancha de emails nos encantaría poderos contestar a todos inmediatamente pero a veces es muy complicado así que os pedimos paciencia y os vamos a ir contestando a todos ¿de acuerdo? y nada pues daros las gracias muchas gracias gracias a todos por asistir por haber compartido este rato con nosotros vamos a ir repitiendo las charlas porque siempre hay gente interesada así que os animamos a que os unáis a la próxima se ha grabado ¿verdad María? la charla la colgaremos seguramente dentro de un día o dos nuestras redes sociales ya veis que tenemos Facebook Twitter Instagram Pinterest nos podéis seguir en todas las redes sociales porque colgamos cosas muy interesantes y muy divertidas también y nada solo eso que muchas gracias y que iros a Australia por favor porque es os animamos eso sí eso seguro la verdad que sí Australia es maravilloso y no estoy segura que nos arrepentiréis de la elección bueno María pues nada nos despedimos tú y yo también hasta luego guapa un beso grande María y muchos besos para todos los que estáis del otro lado España Latinoamérica más allá Alemania también pues nada lo dicho gracias y hasta pronto adeuu hasta la próxima chau